Los teléfonos de gama media que te mostraré a continuación cuentan con un rendimiento y experiencia de usuario excepcional. Hemos seleccionado cuidadosamente una lista de los mejores celulares de gama media que han recibido excelentes reseñas de los usuarios y ofrecen una combinación perfecta entre calidad, características y precio. Prepárate para explorar smartphones que capturarán tu atención. Vamos allá. Los enlaces a los teléfonos los encontrarás abajo, en la descripción de este video y en el primer comentario. En primer lugar tenemos el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, el cual es un verdadero campeón en el segmento de gama media. Con una pantalla Super Model de 6.67 pulgadas, disfrutarás de una experiencia visual vibrante y nítida. Su cámara principal de 108 megapíxeles captura detalles impresionantes y ya sea en condiciones de poca luz o en paisajes amplios, este teléfono ofrece alta calidad y colores vibrantes. Con un potente procesador, una batería de larga duración y potentes especificaciones, este teléfono garantiza un gran rendimiento y una gran autonomía. También es un equipo que cuenta con carga rápida. Seguidamente tenemos el Motorola, Moto G82, es un dispositivo versátil con un enfoque en el rendimiento. Equipado con un potente procesador de 8 núcleos y 6 GB de RAM, ofrece un rendimiento ágil y sin problemas en tareas exigentes. Su pantalla Max Vision de 6.8 pulgadas es perfecta para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación en línea. En cuanto a la fotografía, cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles que captura fotos claras y detalladas. Además, su batería de 5000 mAh te permite usarlo durante todo el día sin preocuparte por quedarte sin carga. En tercer lugar hablaremos del Huawei P20 Pro, es un teléfono emblemático que se destaca por su cámara triple Laike. Con una cámara principal de 40 megapíxeles, una cámara monocromática de 20 megapíxeles y una cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles, este dispositivo ofrece una calidad de imagen excepcional y la posibilidad de capturar fotografías creativas. Su pantalla OLED de 6.1 pulgadas ofrece colores vibrantes y un alto contraste, lo que brinda una experiencia visual impresionante. El rendimiento también es destacable gracias a su procesador Kirin 970 y 6 GB de RAM, que garantizan un rendimiento suave y ágil en todas las aplicaciones y juegos. A continuación tenemos el Realme GT Neo 2, es un teléfono potente y con mucho estilo que ofrece un rendimiento excepcional. Impulsado por un procesador Snapdragon 870 y 8 GB de RAM, este dispositivo ofrece una experiencia fluida y rápida en todas las tareas. En cuanto a la fotografía, cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles que captura imágenes detalladas y vibrantes en diversas situaciones. Además, su batería de 4.500 mAh por hora ofrece muy buena autonomía. También es un dispositivo que garantiza un rendimiento de primera clase en juegos y multitarea. En último lugar de nuestra lista tenemos el excelente celular Poco X5, el cual es una opción muy atractiva en el segmento de gama media. Es un dispositivo que ofrece una experiencia visual suave y fluida al desplazarse por aplicaciones y juegos. Su cámara cuádruple de 48 megapíxeles es versátil y captura fotos detalladas en diversas situaciones. Además, su batería de alta capacidad garantiza un uso prolongado sin tener que preocuparte por quedarte sin energía. Es un equipo que cuenta con opciones de almacenamiento ampliables, lo que lo convierte en una opción sólida para aquellos que buscan un dispositivo equilibrado en características y precio. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto.